Ehhh... Habla de coger ahora en esta situación Tener una propuesta Eso me estaba diciendo ¿Qué pasa esto? No, es un proyecto chiquito Proyecto chiquito Proyecto de nueve apartamentos No, eso acaba ya Nosotros hacemos un proyecto de dos Si tu te pones a ver el problema De que no lo vamos a tener en contra Si ese tipo suponiendo no hubiera No se había puesto en contra Ahí está sale ese hombre diciendo Que es lo que me está explicando Miguel Ahora mismo voy a estar hablando que va a mantener a todo el mundo ahí Es el de nosotros tomar una decisión Atienda la propuesta Es el de nosotros tomar una decisión Tomar una decisión en contra De una recomendación Es el director de Zavaya Que está recomendando gente Oye la propuesta Yo lo voy a hacer antes de que llegue Para que lo analicemos rápido Yo me encargo de buscarlo Yo me encargo de buscarlo Es un hombre inteligente Es un hombre inteligente Y a Miguelín se le sacan 200 No... No quiere así eso Eso no quiere así Coño que mucho dinero Pero... ¿Usted sabe cuánto deja cada apartamento de eso? 400 mil pesos Habría que sacar 100 mil pesos de cada apartamento de eso Pero eso es lo que usted está hablando Usted está hablando para gente Que no le va a tocar 50 mil 60 mil pesos 70 mil pesos Ahí hay que darle a todo el mundazo Lo digo yo No pero que son 7 votos No me da 7 gente Ajá Hay 7 votos Y si se paga la entrega Tiene un discurso A decir que uno está cogiendo cuatro ahí Delante de todo el mundo ¿Usted cree que eso es a votar? Nada más Un peleadista de eso Que se pare Un cualquiera de esos que se pare Tiene un discurso en cordia Que eso está malo Porque eso es una decisión de una cosa ¿Qué sucede esto? ¿Qué le dijo Miguelín? ¿No la puedo bajar? ¿Qué le dijo? Cuando él me dio No me dio una burlona 30, 40 mil pesos Pero cuando él me dijo Yo he tenido para los competidores No hacemos precios A Marino A Marino Oiga lo que le voy a decir No es no 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 es no no Si hubiese sido una cosa suya Usted no tiene que dar un peso a nadie Oiga lo que le voy a decir Si hubiese sido suya Como llamarlo Usted no tiene Un proyecto suyo Ojalá puede ser de 100 millones de pesos Usted tiene ahí un regidor ahí Para defender un suyo para que nadie se paga de un discurso en contra de eso porque un discurso en contra de eso con una hora televisando aunque usted no le diga nada más decir que usted tiene que decir antes de eso pero si hay un sobrecito 50 mil pesos marido que a veces aunque sea suyo y como de la banda es suyo que estaba y va a decir marido que el pobre que no eso no es así esa vez lo hice yo y yo hablo con él, porque lo que quería era eso, para bailar, no voy a matar esa vaina para atrás, ella tiene cinco o seis meses, déjame ir a hablar con él, porque es una vaina que tú lo mandas para atrás, con un directo ahí, no lo vas a mandar, más nunca lo vas a subir, más nunca porque ya se devolvió con una vaina que no llenaron el regor, así que no lo mandó para acá y nosotros podemos ayudarlo y tirar una vaina me voy a hacer una pregunta a él, porque es como yo le digo a usted, yo camino, te legar, te fallar, mi proyecto, Miguelino, o sea, yo no sé si se lo ha dicho, no, cuando estaba visible yo caminaba para encima, no sé si me llegó a mi problema, un dinero, o sea, puerto, 180 mil, pero por un favor, que yo no tenía ni que sacárselo, porque yo ahí me lo había resuelto, pero le regalo, ¿entiendes? El manente sabe que se manera así, pero, pero, otra opción, porque andamos buscando el regalo, abarazar, eh, si yo lo profilí aquí, te ves, la vaina negativa, ya eso subió, no como fiera, bueno, es que ya eso subió, ya eso subió, ya eso subió, aquí, 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 aquí porque estamos hablando de dinero y cuando está hablando de dinero no quiero que digan que eran tres pesos y vano puso cuadro no porque quiero ser manejante y sabe que si había llenado los requisitos de novia vuelo ya como quiera que era cuando sabe que no se mete ahí es un tiempo tan ahora eso hay que dar como que a uno más que otro hay que dar sí por el medio de la cantidad a la propuesta de nosotros a ver que yo me encargaba de hablar con padres regidores y de sacar le hago me dijeron entonces me dijo que es una buena televisada y ponerlo en chile y eso se revisa ya cuando hay cosas así que por un director y por otro por menos de cualquiera pero maneja eso hay un paquete de cargos para que contiene a ver y es moldeando como lo podemos buscar la vuelta de cómo nosotros vayamos cómodo y ellos nos queden mal y ahí no podemos estar que nadie se para tiene un discurso en contra o sea hay que darle a todo el mundo ahí ya a todo el mundo es grave porque lo que te digo uno que se para de un discurso en contra así que eso no eso está malo porque eso sea el técnico eso recomendó que como imposible quiero para quiero para no podemos si yo como el día voy a apuntando la vida de que el día le quito lo negativo como quiera porque como ya la puso quizás ya no tengo ni la razón y yo conozco al día ya antes y ya no tengo ni la razón pero lo que quiero decir a alguien le daba también fue un proyecto de seis apartamentos y tres pernados para eso la cantidad y yo mismo también eso fue lo que tuvimos pero bien mire lo que pasó vamos a hacer una cosa así porque ya se está dando esto así trate de hacer un esfuerzo porque vienen muchísimos proyectos vamos a hacer ahí ahora en esto para el otro se recompone para salir de esto porque lo importante es salir de esto porque hay un hay un traje hay un traje y ya todos los regidores tienen eso así es más esto se suspendió para el viernes y nos favoreció a nosotros porque la 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 p yo le estaba diciendo que sea un proyecto cualquiera así como miguelín y son tres las comisiones y eso se había resuelto con 200 mil pesos básicamente lo que estamos pensando con dos y la primera que no estaba metido no estaba metido en el país pero los 150 no se refiere a miguelín estoy yo y está pronto y está oye pues bien ingeniero nosotros queríamos una flexibilización yo siempre comprometo con ustedes que una próxima y una próxima cuando se le ayuda y no hay que involucrar vuelve repito porque ya con esta cosa ya lo saben muchas personas no hay que pararse con un discurso en contra si usted se paró con uno solo con toda esa gente con esa gente esa cámara y todo eso ahí se embromó porque que nosotros todo el mundo dice que nosotros estamos haciendo una cuestión que no era así como antes la otra vez y ahora hay que a todos a todos sin excepción hay que tratar de que se quede tranquilo de que no ponga objeción de que no ponga objeción una sola objeción que lo manda una sola objeción a un cuestionamiento del carajo porque el director mandó una baila y eso es público cuando manda una posición ponía es usted vio la carta que la viola sí 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 no tenemos el único discurso que nosotros vamos a tener a favor de nosotros es darle su dinero primero antes de que comience la sesión y después entonces sería entonces subiría mañana eso y fue bueno porque la presidenta me llamó a mí que si yo podía entonces a mí no me interesa hacer una cosa ahora para pasar así sin que esté si pues yo soy el vicepresidente si yo lo que yo no ponga la sesión para el viernes al mismo tiempo me da porque no hay sino daría tiempo porque que tú hace lo que hace que hace un documento y lo va diciendo aprobamos esto por esto y te aprobamos 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 eso vamos a hacer un montón de coses hasta el mismo tiempo y si le falta cualquier cosa cualquier cajero que te reparte el parqueo yo te pases pasaríamos más lo rápido más que ya tenemos tres meses y estrés No, 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 ahí lo garantizo yo. Lo garantizo yo. Lo garantizo yo. No, no, ahí lo garantizo yo. No, el viernes está aprobado. Ya el viernes está aprobado. Te traes ese dinero lo más pronto posible y efectivo. Pon los respaldes. Háblate con él. No, es que como estamos hablando ahora, ya yo llegaría mañana más tranquilo, hablar con él, mira, bro. O sea, tú no le tienes esto, porque tú sabes, hoy es un día de conversación. Le digo que sale mucho tarde de la reunión. Entonces mañana... Usted lo va a hacer, que lo va a invertir. Y entonces los pagos, ¿cómo serían? No, no, no. Porque usted lo tiene que repetir. Yo lo tengo que repetir durante la sesión. Eso usted trae... ¿Cachilín? Ahí no hay cheque. No, 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 claro. Eso es el sobre. Y entonces la forma de... ¿Cómo sería? Tenerle ese dinero. Nos vamos aquí. Aquí mismo. Yo te lo he traído aquí a mí. Nos metemos a nadie. No, estamos claros ahí. Y el viernes está aprobado. Una madre tiene aprobado. Dílale. No, pues ya yo me encargaría de hablar con él para... Después yo llamo Ivano para que se comuniquen y nos juntemos aquí. Ivano. No, no, no. Lo que vuelto es para gimnasio ahora. Tiene que hacer... Porque el viernes eso hay que tenerlo. Por ejemplo, mañana día el viernes no se vuelve. Hay que tener hecho. Lo que nosotros vamos a decir. Capazarlo en el informe. Y nosotros mismos lo podemos orientarnos. ¿Eh? Pero nosotros mismos, bueno. Usted es ingeniero. No, no. No va a ir ni para allá. Porque el problema de eso es que vamos a tener el viernes. Entonces quiero... El único... ¿Verdad su gran sesión? No, no. Bueno, puede subir si el síndico le dice. No, no. Pero de todas maneras. Es una... Es un... Es un libre abendrío que tenemos los redidores. Porque podemos... Nosotros lo que somos. Yo que soy ingeniero. Y es que tiene tanto... Tengo muchísima excusa de eso. ¡El Togo! Un proyecto que fue... Que fue sometido hace... Todo un proyecto que es una... Que no me voy a hablar de dos parqueos. Porque es una... Es una urbanización cerrada. No se puede una base que tuviera... Es una abierta. Donde... El... El carro no... De dos no cabe. Y tú no lo puedes tener en la calle. No, no. Un problema allá. Más grave. Porque tenemos nosotros... Lo que tenemos nosotros... Por dos, hermano. Pero para hablar de al día. No. Para hablar de los redidores. Los redidores tienen por qué votar. ¿Y el Togo se cagaría de Globo? No. Yo lo he aprobado. Aprobar. Con eso. Aprobar el viernes y el sábado. No se lo hago con... Sí, pero... No, yo lo hago con... No lo hago con... No, yo lo he aprobado. No, yo lo he aprobado. Me voy, me ando... Eh... Nueve y novembro. del juego, en el gimnasio vale, no, no, no me maté en el gimnasio para que vayamos, mañana hablamos queriendo, muchas gracias en junio